¡Largaron! 400 iniciales, abandonando el opuesto, el cuarto de milla en 26 segundos, 10 centésimos. Ahora al frente, el 8, Re-Honor, con cuerpo de ventaja sobre el 4, Keep the Change. Gana terreno, mejora por fuera el 9, Procback, está en el tercer lugar. La cuarta posición por dentro para el 5, Honor a mi hermano, abierto, viene ganando terreno el 7. Green South, por el lado exterior de la pista, hace lo propio el 11, voy a vos. Pasan ya al poste de marcatorio de los 800 metros, los participantes de la segunda carrera lo hacen en 49-18. En la vanguardia, el 8, Re-Honor, pequeña la ventaja sobre el 4, Keep the Change. Viene descontando posiciones por el centro de la pista, el 11, voy a vos, cerca al 9, Procback, recta final. 600 metros para el disco, luchan cabeza a cabeza por dentro, el 4, Keep the Change abierto, el 8, Re-Honor. Más abierto lo hace el 9, Procback, viene ganando terreno por el lado interior de la pista, muy fuerte el 6. Negro Dream, faltando ya 350 metros para el disco, el 8, Re-Honor por el lado interior de la pista, el 4, Keep the Change. Se manda abierto el 6, Negro Dream, lo propio hace el 5, Honor a mi hermano, larga carga el 3, Gangnam Style. Faltan 200 metros, se juntan en lucha, el 6, Negro Dream, abierto el 5, Honor a mi hermano. Cabeza a cabeza por el primer lugar, 50 metros, los dos tordillos, el 5, Honor a mi hermano, logra estirar. Media cabeza sobre el 6, Negro Dream y cruzar en el disco. Ocho! ¿ spanninga el 6, Negro? Ja.